Oye Pepito La cocina sí la quemé, eso está claro Pero tú dejaste el horno prendido y casi armamos el faro Gritabas, puki, qué desastro has hecho Y tú ni cuenta te viste que el gas estaba en el techo Pepito, Pepito, el rey de la cagada Todo lo arruinas y luego das la voltereta Yo seré bruto pero tú no te quedas atrás Siempre haces algo mal y me culpas de más Y me culpas de más Tiraste el florero de mamá petunia Dijiste fue puki, qué oportuno Pero el que corrió fue tú por el pasillo Y luego te escondiste detrás de un armadillo Pepito, Pepito, nadie te supera Cagas todo y luego me haces la carrera Yo ser puki, lo acepto con calma Pero tú siempre la cagas Y luego me armas el drama Así que Pepito, no vengas con cuentos A vos metemos la pata Pero tú lo haces con más aciertos